Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, y le cuento que Don Goyo sigue activo el volcán Popocatépetl y fue descubierto un domo de lava. Esto se pudo realizar gracias a un sobrevuelo que se hizo por investigadores del Senapred y apoyados también por la Policía Federal. De acuerdo con estimaciones, tiene 150 metros de diámetro y se encuentra en el fondo del cráter interno. Se prevé que en los próximos días sea destruido por las mismas explosiones que emite el coloso. El semáforo de alerta volcánica de este volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.